en contacto con el presidente de Club Ciclista Nación, Carlos El Lobo González, a quien saludamos en el aire de la radio. Gracias, Carlos, por recibirnos en el aire. ¿Cómo te va? Sí, muy bien, buenos días y buenos días a tu audiencia. Bueno, en principio contanos aquello que nos puedas contar de de la carrera, ¿Cómo está planteada al día de hoy? Bueno, la carrera, yo te lo primero que tengo que agradecer son a los intendentes de Dragado, a Vicente Gatica, y a a Brito de Chivico, son los que los intendentes se pusieron a la carrera al hombro, y bueno, hay que le estoy eternamente agradecido, soy la comisión del club, así que bueno, eh la carrera se haría desde el viernes trece al domingo al domingo quince en eh tres etapas. ¿Cuál? Tres etapas sin aconsejarlo. La la carrera comenzaría el viernes trece presentación de equipos en la ciudad de Dragado, ahí donde está la terminal, que hicieron un anfiteatro, bueno, ahí serían las presentaciones de equipo. Eh, el, y saldríamos después a tren controlado hasta la ruta cinco, donde se larga oficialmente la primera etapa, hasta la ruta cincuenta y uno, en la cincuenta y uno agarramos la ruta, hasta la ruta treinta, en la ruta treinta entramos aquí hoy, hasta la plaza España, donde daremos veinte vueltas, para cumplir los ciento veintiocho kilómetros de la primera etapa. Bien. Eh, el día sábado, por la mañana, ocho treinta de la, de la mañana, se haría la contrarreloj en la ruta treinta, sobre doce kilómetros, seis de ida y seis de vuelta. Bien. Eh, eso sería el sábado a la mañana, y el sábado a la tarde, se harían ciento treinta y seis kilómetros en el circuito de la, de la plaza España, donde termina el primer día, y se va a hacer el mismo circuito que damos, damos cuarenta vueltas. Bien. Bueno, y el día domingo no hacemos ruta para llegar a Bragado, sino nos trasladamos, y vamos a Bragado, y hacemos ciento treinta y seis kilómetros en el circuito donde se hizo la revancha de la doble.